Estamos en Puntualmente con Alejandrina, Saguchi y Raúl Lau. Seguimos en Puntualmente. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Sí, Raúl Martín. Martín Mojorquez. Así es. De San Felipe. Así es, aquí, reportándome aquí contigo. Sí. Mira, bueno, antes de pasar a la información rápidamente, una felicitación para Alejandrina por su cumpleaños. Gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, pues que te la pagas muy bien. Y desgraciadamente, pues estamos hablando en esta mañana porque hay una noticia, pues triste y trágica. Siete, Raúl, Alejandrina, que le negaron el servicio médico en el Hospital Comunitario San Felipe, que depende de la Secretaría de Salud a una mujer, a una mujer joven. Y, bueno, pues falleció según el acta de función por crisis asmática. Y, bueno, pues llegó ahí al centro de salud o al hospital comunitario. Le niegan la atención. Se va corriendo a una farmacia particular que está a la vuelta de la esquina, a una cuadra, digamos, más o menos de ahí donde está el hospital comunitario. Y, bueno, pues ahí cae, la recoge la Cruz Roja. Y no se sabe bien a bien si la llevaron de nuevo al centro de salud o a qué parte, porque los familiares no saben. Eso lo van a investigar en el transcurso de esta mañana. Y, bueno, pues encuentra a la muerte esta persona. Y, mira, entrevistamos a la mamá el día de ayer en el velorio. Es una persona conocida de aquí de San Felipe. Y esto es lo que nos comentó, mira. Soy María de Socorro Rubio Álvarez, la mamá de la muchachita que acaba de fallecer ayer a las 10.40 de la mañana, a consecuencia de la falta de atención médica del centro de seguro popular. No la quisieron atender dándole la nebulización para oxigenar por su asma que ella padecía. Se la negaron, no le quisieron abrir la puerta del centro de urgencias. Desesperada, corrió a las farmacias similares, al cual le dijeron que no tenían el medicamento que ella estaba solicitando. Cuando le iban a decir que solo había dentorín, la muchachita se desplomó. Palabras, para mí, de Mario, el farmacéutico de Similares. Inmediatamente dice que le llamó a la crudoja. En menos de cuatro minutos la crudoja estaba ahí. La recogió diciendo que tenía los signos vitales muy bajos. Y que la falta de oxígeno, y tampoco llevaban oxígeno ellos. De ahí yo me entero que, por medio de una amiga que mi hija había fallecido, a las cuatro de la tarde me enteré. No sé qué pasó en ese ínter de las similares, hasta no sé dónde. ¿A dónde le llevaron? Cruz Roja, Centro de Salud, no sé, quiero que se aclare. Pino Justicia, señor Tolento, señor Kiko Vera. Ayúdenos, el pueblo de San Felipe llora desesperadamente la falta, la negligencia y la falta de humanidad para el Centro de Salud, para la población de San Felipe. Y pido y confío, confío que se escuchará la voz del puerto. Gracias y espero realmente. Así como vino el doctor, y un día lo vi en las calles pidiendo su apoyo para su voto, usted fue uno de los que a mí se dirigió personalmente. Y ahí lo pusimos, apoyamos al señor Jorge Espinosa, a San Sierra, a ustedes, a nuestra administración. Soy una de las que nos apoyó. Ahora pido el apoyo, exijo, exijo el apoyo para nosotros. Gracias, Felipe. Bueno, Raúl, pues ahí tienes, Alejandrina. Pues realmente difícil hacer este tipo de trabajo, pero bueno, finalmente hay que cumplirlo. Y aquí lo grave de este asunto es que en el Centro de Salud, pues no tienen clara cuál es su función. Por esto lo digo, esta persona que falleció sí tenía problemas con adicción a alguna droga. Sí. Sí tenía el problema, pero en el Centro de Salud como que no lo ven como un problema de salud pública, sino como alguien que no... Que no merece la atención. Que no merece la atención, que hay que negársela, ¿no? Por esa condición y realmente ya es este... Pues muy cotidiano y común enterarse de esta falta de desatenciones hacia la población y sobre todo que fíjate, aquí si no tienes un vehículo de motor para llevar un paciente a Mexicali es verdaderamente un problema porque en el Centro de Salud te cobran entre mil y mil quinientos pesos con recibos. Por el traslado. No estoy diciendo que estén haciendo... que estén robando, pero te cobran el traslado. Y si te paras en la Cruz Roja, bueno, ni pensarlo, pues ahí te... la tarifa mínima es de cuatro mil pesos por llevar a un enfermo... ¿De veras? Sí, 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 cuatro mil pesos es lo que te cobra la Cruz Roja. Y si no los tienes, te muere tu paciente y no te lo llevan, no te lo trasladan, ¿no? Quiere decir, quiere decir, Martín, que la gente allá en San Felipe, que lamentable y que tráfico, trágico, tiene que tener, como sea, tiene que tener su guardadito para una emergencia. Sí, de este tipo y bueno, pues de los guardaditos en estos días... Pues son casi imposibles, ¿no? ...tenerlo, ¿no? Hoy, Martín, ¿qué pasó con el hospital aquel que fuimos a ver que lo vendían en nueve millones de... ...con... ...de pesos, ¿no? No, de... Sí, eran... Eran nueve millones de pesos, ¿no? Sí, eran, sí, casi diez. Pero, pero lo importante ahí que había equipo médico ahí especializado, que un solo equipo costaba ese dinero. Sí, sí, sí. Lo daban con todo el terreno, construcción y con todo el equipo que estaba adentro y... ...se aprobó un este... ...un presupuesto por... Consiguieron de la federación más de treinta millones de pesos y prefirieron poner este... ...hacer unos cuartitos ahí... Sí. ...a condicionar el hospital con ese dinero en lugar de comprar... ...de comprar este... ...el hospital ese, ¿no? Así es, o sea, me preguntas, ¿qué ha pasado con eso? Pues no, no pasó nada. Así quedó la cosa, quedó en nada. Ajá. Se hizo una remodelación al centro de salud, que ahora lo llaman hospital comunitario. Ese, este, donde no le dieron atención a esta persona. La misma gata, nomás que revolcada, ¿no? Muy bien, Martín. Sí. Bien. Gracias, Martín. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por tu reporte. Estamos al pendiente, gracias. Sí. Gracias, Luis. Estamos en Puntualmente con Alejandrina Saguchi y Raulao. Seguimos en Puntualmente.